El charro negro es la leyenda popular mexicana que representa el lado oscuro del alma humana, una historia que advierte sobre la cegadora codicia. Su nacimiento se ubica generalmente en el centro y sur de México, pero su presencia se extendió a todo el país. Por ser un personaje de la cultura popular, existen muchas versiones que juran ser la original, sin embargo, la que te compartiremos a continuación, si bien no prometes ser la original, si es una de las más impactantes. Se cuenta que hace muchos años, numerosas familias de mineros y jornaleros trabajaban a deshoras y en condición de esclavos, entre ellos había un hombre llamado Juan, un hombre ambicioso que no dejaba de quejarse de su suerte. Un día, al terminar su jornada laboral, se dirigió a la cantina más cercana y comenzó a beber en compañía de sus amigos. Ya entrado en copas, comentó, la vida es muy injusta con nosotros, daría lo que fuera por ser rico y poderoso. En ese momento, un charro alto y vestido de negro entró a la cantina y le dijo, si tú quieres, tu deseo puede ser realidad. Al escucharlo, los demás presentes se persignaron y algunos se retiraron. El extraño ser le informó que debía ir esa misma noche a la del coyote, que en realidad era una vieja mina abandonada. Juan asintió, más envalentonado por el alcohol que por el dinero. A la hora convenida ya estaba parado frente a la mina, pero no vio nada extraordinario. Ya iba a retirarse cuando descubrió un agujero en el cual había una víbora que lo observaba fijamente. Juan se impresionó al ver el tamaño descomunal de ese animal, por lo cual decidió llevárselo a su casa para poder venderlo posteriormente. En su casa, depositó a la víbora en un viejo pozo de agua que se encontraba seco y lo tapó con tablas. Su esposa en vano intentó saber el motivo de su tardanza, porque el hombre todavía estaba ahogado de borracho. Cuando se durmió, Juan comenzó a soñar con la víbora, quien al aparecer le decía, gracias por darme tu hogar y aceptar que entre en las almas de ustedes. Al despertar encontrarás en tu granero el pago por tu alma. Si decides aceptarlo, tendrás que darme a tu hijo varón. Juan tenía dos hijos, una niña de seis años y un bebé varón de escasos seis meses. A la mañana siguiente, el hombre aún aturdido por los efectos del alcohol se dirigió al granero, donde encontró entre el maíz desgranado unas bolsas repletas de monedas de oro. No salía de su asombro cuando el llanto de su mujer lo sacó de su concentración. Su hijo menor había desaparecido, mientras que la niña señalaba al pozo sin agua. Al retirar Juan las tablas, encontró a su pequeño despedazado, pero no había ningún rastro de la víbora. El dinero le sirvió de consuelo, se hizo de terrenos y construyó una hacienda. El tiempo pasó, y en sueños la serpiente le hizo un segundo trato, ampliar su fortuna a cambio de más hijos. Así que comenzó a buscarse amantes para embarazarlas y obligarlas a entregar sus hijos para que los pudiera cambiar por oro. Al cabo de unos años, su fortuna creció considerablemente, pero llegó el día en que murió. Se dice que en el velorio la gente que se encontraba presente rezaba, cuando entró por la puerta principal un charro vestido de negro que exclamó, Juan, estoy aquí por el último pago. Dicho esto, desapareció, dejando un olor a sufre. La gente intrigada abrió el ataúd de Juan, y no encontró más que un esqueleto. Se cree que desde entonces, el charro negro anda buscando quien cambie su alma y la de los suyos a cambio de unas monedas de oro. ¿Y tú? ¿Qué versión de la leyenda de este mítico personaje conoces? No te olvides de dar manita arriba, suscribirte y comentar que te gustaría ver para el próximo video. ¡Gracias!